Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Acompañen la próxima media hora y juntos demos la vuelta al mundo en 30 minutos. Sufre Panamá una de las peores recesiones de América Latina. Habitantes de Ohio reclaman atención de autoridades tras descarreglamiento de tren. Rusia acusa a Ucrania de incursionar a terroristas en su territorio. Boxeadoras de Cuba ingresan por primera vez a competencias profesionales. Seguía deja al descubierto ruinas del pueblo de Miramar debido al descenso de la laguna. En Brasil investigan a empresarios vinícolas por actos de esclavitud. Y sin más triángulo, arrancamos. Y comenzamos en Centroamérica con información de Panamá, donde la economía aún sufre los efectos de la pandemia que llevaron a este país a una de las peores recesiones en América Latina. Acompáñenme a conocer este reporte de Carla González. De tocar el cielo a caer al suelo. Panamá pasó de ser considerada la Singapur de América Latina a tener una de las peores recesiones de la región. Antes de la pandemia mostraba un envidiable crecimiento económico y ahora es uno de los países más desiguales. En una de las zonas más comerciales de la capital, la crisis es evidente. Para los economistas no se puede solamente culpar a las restricciones por la pandemia. Esto era ya un problema mucho antes y había advertencias de lo que finalmente llegó. Hoy generamos 41% menos empleos formales que en el 2019, entre enero y agosto. Sin embargo, estamos produciendo dos veces más empleos informales. Hoy tenemos 59.000 asarariados privados menos y 249.000 informales más que hace 10 años. Esto es producto en realidad que se ha deteriorado un poco la confianza para la inversión privada en el país. Y esto está originando esta situación. Según René, el país todavía está lidiando con la incertidumbre. Y es que ese es el peor enemigo de la reactivación. No ayuda a que Panamá siga en la lista de países que la Unión Europea considera que no tienen transparencia fiscal. Además, tuvo lugar hace algunos meses una de las protestas más grandes en el país, paralizando los comercios. El gobierno ha implementado varios programas de reactivación económica, pero algunos piensan que las cosas no mejoran. Bueno, como en todas partes del mundo, siento que la esperanza es poca para que mejore. Y la verdad que aumentan lo que son las costas de mantener el alimento, la casa, las cosas más importantes. Y eso es un tema de toda Latinoamérica, ya que nosotros hemos estado todo el tiempo dependiendo de los demás y no hemos podido realmente entrar en nosotros y poder accionar desde nosotros. Aquí hay un grueso gubernamental cobrando desde dos años de pandemia, mientras el resto de la economía se iba al pique. Te hablo de todo lo que es sector de servicio y Panamá es una economía de servicio. Uy, la situación económica en Panamá, ay Dios, está fatal. No sé, no hay empleo, demasiado desempleo y en realidad hay que hacer algo urgente. La juventud se está perdiendo, están buscando otros caminos y de verdad se le pide a las autoridades o al presidente que haga algo por Panamá. Según la Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa en Panamá, cerca del 40% de pymes desaparecieron por la pandemia. No pudieron recuperarse de las imposiciones para prevenir contagios por la COVID-19 y el sector de servicios fue uno de los más afectados. Esto dejó a miles más sin ingreso económico. Este era un restaurante familiar, servía comida tradicional por casi 70 años. Llegaron las dificultades económicas, los precios aumentaron, la renta era más cara. Una situación insostenible, así que hoy está abandonada. Su última dueña, Lupita, decidió reforzar su panadería que queda lejos del centro de la ciudad. Ella dice que tiene mucha esperanza y hay que echar para adelante. La realidad es que no llegaban ni al 50% de lo que vendían antes de la pandemia. Se redujeron las ventas, pero Guadalupe, o Lupita como le dicen de cariño, se mantuvo positiva a pesar de todo. Lupita dice que actualmente es muy difícil lograr líneas de crédito con bancos. Ella asegura que no sabe de política, pero que el gobierno pudo hacer mucho más por apoyar a los emprendedores, como mayor inversión en infraestructura y en temas sociales. No se puede pensar de que llegó pandemia y todo se acabó. Mentira, mentira. Han pasado momentos mucho más difíciles. Te comentaba, aquí en Panamá vivimos una invasión hace un tiempo y después vino tiempos de bonanza. El problema es lo que yo te comentaba, que lo que hace falta es que el esfuerzo, el ánimo de las personas por trabajar y de echar para adelante tiene que estar acompañado de buenas políticas. Si no es así, a los emprendedores se nos hace muy difícil, muy difícil, porque muchas veces uno se siente que es como nadar contra corriente. Con todas las circunstancias en contra, puede ser difícil entender de dónde viene tanta esperanza. Según Lupita, se basa en la relación personal con los clientes. Eso la llena de verdad y es lo más dulce de su día. Ella dice que a pesar de las adversidades, seguirá tratando de vender el mejor producto y dar el mejor servicio, siempre con una sonrisa. Carla González, RT Panamá. El Banco Mundial reportó que la pandemia de COVID-19 generó una onda expansiva que afectó a la economía global y desencadenó la mayor crisis en más de un siglo. Esto condujo a un aumento drástico de la desigualdad interna entre países. Y ahora vamos al norte del continente, donde residentes de Ohio, en Estados Unidos, temen el impacto de la contaminación y denuncian la inercia de las autoridades, luego de que alrededor de 20 vagones de un tren de carga se descarrilaron cerca de la ciudad de Springfield. Vamos a la información. Esta semana se cumplió un mes del descarrilamiento en la localidad de East Palestine, en Ohio, de un tren que transportaba materiales químicos. El accidente causó una gran columna de humo y un vertido tóxico que puso en alerta a las autoridades y a la población local. Pronto se empezaron a sentir los efectos y los vecinos denunciaron dolores de cabeza, irritación de la piel, de los ojos y del sistema respiratorio, es decir, de la tráquea y de los pulmones. Me levanté para salir y olí algo como un disolvente de pintura, muy, muy fuerte. Y luego sus ojos se volvieron como inyectados en sangre y comenzó a toser. Así que tomamos todo lo que pudimos y nos fuimos. Pasados unos días, se comenzó a evacuar a la población y el 6 de febrero, la empresa Norfolk Southern, que operaba el tren, llevó a cabo la quema controlada de vagones que transportaban cloruro de vinilo, un gas utilizado en la fabricación de plástico y que está comprobado que puede causar cáncer de hígado en los humanos si hay una exposición prolongada. Las tareas de monitoreo fueron constantes desde el principio y aún continúan a día de hoy. Desde el día del accidente, las autoridades están llevando a cabo aquí en East Palestine mediciones para saber cuál es la calidad, tanto de la tierra como del agua y del aire. Una muestra de ellos son aparatos como este, que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad y que en este caso están monitoreando la cantidad de gas que se encuentra en el aire. De momento, los números certifican que no hay un peligro inmediato para la salud de las personas. Pese a que los niveles de contaminación permanecen relativamente bajos, lo cierto es que ya han muerto decenas de miles de animales desde el día del accidente. Muchos vecinos tienen miedo de las consecuencias que puede tener vivir en este entorno en los próximos años. Además, dicen sentirse abandonados por las autoridades. En la empresa Norfolk Southern pasaron la patata caliente. Esta gente busca ayuda y no la recibe. Ellos tienen miles de millones y deberían tener la capacidad para ayudar. Nadie se para a preguntar qué es lo que necesitamos ahora mismo. Ahora mismo, necesito que el gobierno federal mande a la Agencia de Protección Ambiental aquí para hacer pruebas del suelo, que vayan un kilómetro alrededor del lugar del tren en círculo y hagan pruebas del suelo. Eso es lo que deben de hacer. Yo no puedo permitirme hacer pruebas en mi propiedad. Cuesta mucho dinero. No puedo permitirme hacer pruebas al agua del grifo. Pero el gobierno lo contratamos para esto. Perdone, pero ellos trabajan para mí, ¿sabe? Yo pago impuestos para pagar sus salarios y les pido que me cuiden y mi gobierno no está haciendo nada por mí en absoluto. Más allá del impacto ecológico y sanitario, muchos denuncian que la catástrofe podría haberse evitado, ya que han salido a la luz imágenes de chispas emergiendo desde debajo de los vagones 35 kilómetros antes del descarrilamiento. Esto era 100% prevenible. Lo llamamos accidente. No hay accidentes. Cada hecho que investigamos es prevenible. Nuestros corazones están con ustedes. Sepan que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte tiene un objetivo, que es la seguridad. Y grandizar que esto nunca vuelva a suceder. Así pues, para los vecinos de la pequeña localidad rural de East Palestine, este desastre ecológico ha roto para siempre la tranquilidad con la que vivían. Ahora crece su desconfianza hacia las autoridades y su futuro se presenta más incierto que nunca. Este sábado ocurrió un tercer accidente ferroviario de la misma empresa al noreste de Cincinnati. Veinte vagones de un largo tren que transportaba mercancías se salieron de la vía sin que se produjeran víctimas ni fuga de materiales tóxicos. Y pasando a noticias sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, le comento que resultó mortal la incursión de saboteadores ucranianos a una provincia rusa, donde dos hombres perdieron la vida y un menor de edad resultó herido. Aquí le dejo el reporte. Los especialistas del comité de investigación trabajan en las localidades de la provincia de Bryansk, donde el pasado jueves tuvo lugar el ataque de los que tachan los saboteadores ucranianos. Se trata de un grupo de hombres armados que atacaron a la población civil. Este suceso ya fue calificado por Moscú como acto terrorista y uno de estos ataques fue contra un automóvil en el que iba un hombre junto con tres niños. El chofer fue asesinado a tiros, el niño fue herido, pero a pesar de esto ayudó a otras dos chicas a huir del lugar de la tragedia y esconderse en el bosque. Las autoridades del país destacaron su valentía y tacharon su conducta de heroica. El secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, también dijo que el hombre quien conducía el auto había hecho todo para salvar a los menores. El niño de 10 años, quien se llama Fyodor, fue operado y ahora está fuera de peligro. La herida era penetrante. La bala estaba en la cavidad pleural izquierda. Luego de una operación de cuatro horas, la bala fue retirada. No hubo daños en los órganos internos, el corazón, los pulmones, los grandes vasos sanguíneos. Ahora el niño está estable, puede hablar, beber agua, comer. La vida del niño no corre peligro. Las autoridades afirman que ahora la situación en las localidades afectadas se encuentra bajo control de los órganos de seguridad. Se está revisando, inspeccionando la zona, y se ha descubierto un gran número de artefactos explosivos de diferente tipo que dejaron los saboteadores. Se realizan las actividades de desminado. A su vez, desde la cancillería rusa, indicaron que sus representantes darán a conocer en todos los foros internacionales las circunstancias del ataque en la provincia rusa para exponer otro crimen de Kiev. Sin embargo, Ucrania negó estar detrás del sabotaje y calificó las acusaciones del Kremlin como una provocación deliberada. Incluso las autoridades ucranianas aseguraron que Rusia busca asustar a su propia gente por este tipo de actuaciones. Nos mantendremos, por supuesto, al tanto de lo que sucede en el frente de guerra. Y con esta información vamos a hacer una breve pausa, pero no se vaya, es muy breve y regresamos. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. El refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasocito. Sus grasas transdañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizante. Sabores. Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí. Todos los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Gobierno de México. Vida saludable. Un espacio para aprender todo lo relacionado con nuestro bienestar. A través de activación física, nutrición e información general para fortalecer nuestra salud. Vida saludable. Lunes a viernes, 8.30 AM. Estamos de regreso en Enlace Internacional. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y nos vamos hasta el Caribe, porque después de que el boxeo femenino fuera oficialmente reconocido en Cuba tras décadas de prohibición, las pugilistas cubanas aspiran a ser campeonas y llevar la gloria deportiva a su país en los Juegos Internacionales y así sumar nuevas victorias para la isla. Oliver Zamora Horia platicó con las protagonistas de esta historia. A finales del año pasado se oficializó en Cuba el boxeo femenino, una disciplina con muchas seguidoras en la isla. 12 chicas son la esperanza inicial en esta nación caribeña para el desarrollo de este deporte. Conozcamos sus motivaciones y cómo son sus entrenamientos. El sacrificio es enorme. Sobre las 5 de la mañana comienza la preparación física junto a los hombres con quienes comparten espacio y entrenamientos. Uno de los profesores principales es Jorge, exboxeador durante su juventud y quien tiene experiencia entrenando el boxeo femenino durante años en Venezuela. Lograr campeonas en tan poco tiempo no es tarea fácil, pero tampoco imposible. Se comenzó la preparación con debilidades en la parte técnica que se ha convertido ya en fortaleza. Como usted lo ve, ya tiene gran nivel técnico-táctico. Han mejorado físicamente, fundamentalmente la fuerza, han mejorado mucho la muchachita. Estamos sintiendo un poco en la parte de la resistencia. Este deporte depende mucho también de la resistencia, que es la parte que nos queda algo que estamos mejorando y pienso que va a seguir mejorando en este sentido. 2023 será un año muy importante para ellas. El boxeo femenino cubano tendrá su debut internacional con los próximos Juegos del Alba y también con los ojos puestos en los centroamericanos, en El Salvador. La mayoría son atletas que provienen de otros deportes de combate, como el judo, el karate o el taekwondo. Esto sin dudas es una fortaleza, pero el boxeo tiene sus requerimientos y desafíos. Para muchas de estas chicas se trata de una nueva oportunidad en su carrera deportiva y un sueño hecho realidad. Practicaba el taekwondo, a causa de una lesión en la rodilla derecha, no pude seguirlo. Y bueno, en ese mismo año, aquí en la Expa Nacional, se inició la práctica del boxeo femenino y fue donde comencé a practicarlo en espera de que lo aprobaran oficialmente en el país. Fue como la gran oportunidad. Claro, cuando mi entrenador me llamó por teléfono y me dijo, ya aprobaron el boxeo femenino, hay un concentrado en La Habana para escoger el equipo nacional femenino, me puse súper que contenta. El boxeo femenino llega con más de 10 años de atraso a la isla en comparación con otras partes del mundo. Muchos se preguntan por qué. No obstante, lo importante ahora es concentrarse en el futuro y que estas chicas puedan darle a Cuba las medallas y las alegrías que le han dado sus pares masculinos. Oliver Zamoraoria, RT La Habana. Se tienen registros del boxeo femenino desde 1722, siendo la campeona más antigua la londinense Elizabeth Wigginson. Aunque fue hasta 1954 cuando se transmitió por televisión un combate entre mujeres. Le daremos seguimiento y, por supuesto, le mantendremos informado. Y del Caribe nos vamos rápidamente hasta el cono sur, porque una severa y larga sequía que afecta a casi toda Argentina no solo se refleja en campos secos y pérdidas económicas, sino también es alarmante el descenso del aforo de la laguna Mar Chiquita, ya que dejó al descubierto las ruinas del pueblo de Miramar de Ancenusa. Ricardo Romero tiene la información. La sequía que afecta a casi todo el territorio de la República Argentina no se refleja solamente en campos secos, animales sin forraje y pérdidas económicas. Puede verse también en espejos de agua que pierden su caudal habitual y dejan al descubierto buena parte de su historia. Estamos a metros de la laguna Mar Chiquita, ubicada en el noroeste de la provincia de Córdoba, a casi 700 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Es la mayor superficie lacustre del país y la más grande de Sudamérica con agua salada. Su extensión está cerca de los 8.000 kilómetros cuadrados, pero es variable. Siempre dependió del agua que llega a través de los ríos afluentes y las lluvias. Sin ir más lejos, en 1977, una enorme crecida provocó que alrededor del 60% de la ciudad de Miramar quede sumergida bajo el agua y se termine con el crecimiento turístico de una localidad preparada para recibir en ese momento cerca de 70.000 personas. Pero, ¿por qué decíamos antes que deja al descubierto buena parte de la historia? Bueno, porque la laguna sufre una bajante que le hizo perder desde 2017 casi 4 metros y medio de su caudal habitual y comenzaron a aparecer las ruinas del emplazamiento inundado en los años 70. Se pueden reconocer los viejos trazados de calles y algunas construcciones derruidas de hoteles, algo que se convirtió en un atractivo turístico para los visitantes y un elemento de inquietud y cierta preocupación para los habitantes de la zona. Hablamos con Mariana Zapata. Es historiadora y miembro del Museo Fotográfico y brindó detalles sobre las causas que provocan este fenómeno tan particular. Ahora tenemos por allí esto de los grandes desmontes que se producen en la zona de los bañados del río Dulce. Especialmente aquellas canalizaciones no autorizadas. Según la ley, el río Dulce desemboca en nuestra laguna en época decreciente, trae 1.300 metros cúbicos por segundo y lo que está estipulado es que en épocas normales, como las que veníamos atravesando, tienen que llegar a la laguna para conservar su nivel entre 110 y 120 metros cúbicos por segundo. Al aparecer estos canales clandestinos allí sobre el río no está entrando esa cantidad de agua y esto provoca esta gran bajante que estamos pasando. Solo entre el año pasado y lo que va del 2023, la laguna Mar Chiquita bajó 70 centímetros su caudal, por lo que para muchos este sector natural, que forma parte del parque nacional más nuevo del país, es un testigo fiel del cambio climático que afecta a toda la nación. Según el Sistema de Información de Sequías para el Sud de América, más del 59% del territorio argentino padece algún grado de ausencia de precipitaciones y dentro de ese porcentaje, casi la mitad tiene sequía extrema o severa. Esto trajo aparejado muchos problemas en el sector agropecuario que registró en el primer bimestre del año la peor liquidación de divisas en casi dos décadas. Desde el gobierno nacional, por su parte, prometieron la otorgación de créditos blandos a pequeños y medianos productores por 4.500 millones de pesos. Para muchos, este ofrecimiento no alcanza para paliar las terribles consecuencias de la deforestación, el aumento de las temperaturas, la falta de lluvias y un modelo productivo que requiere una revisión inmediata. Investigadores a nivel mundial aseguraron que la falta de lluvia fue producida por la inestabilidad climática natural. Y aunque descartaron que el cambio climático haya influido, aseguraron que el calentamiento global sí contribuyó al calor extremo, tanto en Argentina como en Uruguay. Nos mantenemos en el sureste del continente porque empresarios vinícolas brasileños son investigados por el uso de mano de obra esclava. Y es que fueron rescatados más de 200 agricultores que laboraban en condiciones inhumanas. Michelle de Melo nos cuenta la historia. En Brasil, la esclavitud fue prohibida hace 135 años, pero solo en el papel. La realidad es que actualmente hay miles de personas que son rescatadas a cada año de la esclavitud laboral. El caso más reciente fue en Benton González, conocida como la capital de los vinos en el estado más al sur de Brasil. 207 personas fueron encontradas en condiciones similares a la esclavitud, trabajando para tres empresas de la cadena de producción de vino, uno de los principales productos de exportación del estado de Río Grande del Sur. La operación del Ministerio Público del Trabajo solo fue posible porque seis de los trabajadores lograron huir del cautiverio y hacer la denuncia. Las empresas Aurora, Saltón y Garibaldi tuvieron ganancias entre 100 y 150 millones de dólares en 2022. En nota, las tres corporaciones afirman no saber de que habían trabajadores en condiciones de esclavitud en las vinícolas de su red. El Ministerio Público inició una investigación sobre esta cadena productiva en Río Grande del Sur. La explotación excesiva del trabajo siempre fue una marca de la economía brasileña y eso, obviamente, tiene relación con una historia de casi cuatro siglos de esclavitud. Natalia Suzuki, del programa Esclavo Ni Pensar, que hace la prevención al trabajo esclavo en escuelas y otras instituciones públicas desde 2004, explica que hay diferencias en los casos de esclavitud moderna. Es importante recordar que el trabajo de la esclavitud actual no es lo mismo que la esclavitud del pasado. Son cosas diferentes. Pero la explotación del trabajador, sobre todo en zonas rurales, está muy asimilada y durante muchos años se consideró normal. Los recultadores son llamados gatos y viajan al noreste de Brasil ofreciendo un sueldo de 3.000 reales, cerca de 600 dólares, con alimentación y alojamiento incluidos. Sin embargo, al llegar, los trabajadores se ven atrapados. El diputado Mateos Gómez lidera la bancada negra de la Asamblea Legislativa del Estado de Rio Grande del Sur, que ha creado un frente parlamentario de combate a la problemática. El ministro de Derechos Humanos convocó una reunión extraordinaria del Comité Nacional de Lucha contra el Trabajo, similar al del esclavo. Y nosotros les comunicamos, no solo la constitución de este frente parlamentario, sino también de una comisión de representación externa para ir a esos lugares a realizar un proceso de fiscalización, dialogar con los trabajadores, también escuchar lo que los empresarios están haciendo en este momento y, al mismo tiempo, preparar una serie de medidas para que Rio Grande del Sur se ubique nuevamente en el campo del combate contra el trabajo similar a la esclavitud. Solo el año pasado, 2.575 trabajadores fueron rescatados de situaciones afines a la esclavitud en 17 estados del país, según datos del Ministerio del Trabajo. El perfil son trabajadores de entre 30 y 39 años, negros o pardos, que provienen del noreste del país. Hay también migrantes como paraguayos, venezolanos y bolivianos rescatados en Brasil en esta condición. Los sectores que más cometen este tipo de violación son vinculados al agronegocio, como el cultivo de caña y azúcar, de café y soja, también de la minería, extractivismo y de la actividad pecuaria. Ya en las zonas urbanas, la mayoría de las denuncias están vinculadas a la industria textil. Hoy, existen 89 empresas en la lista sucia del trabajo esclavo. Desde 1995, cuando Brasil reconoció ante la ONU que la esclavitud persiste en el país, hasta 2022, cerca de 57.000 personas fueron rescatadas. En 2003, durante el primer mandato de Lula, Brasil creó el Plan Nacional de Erradicación del Trabajo en Condición de Esclavitud, que debería actuar en tres frentes, represión al problema, asistencia a la víctima y prevención a la práctica criminal. Hay iniciativas muy importantes y consolidadas en el ámbito represivo, pero todavía tenemos que mejorar mucho en el área preventiva. No podemos considerar normal que alguien haya sido esclavizado. No podemos pensar que esto es normal y que es tan bien rescatarlos después. Tenemos que anticiparnos al problema. Además de compañías brasileñas, hay indicios de la cooperación de empresas transnacionales en cadenas productivas que se basan en el trabajo esclavo. Michelle de Melo, RT, São Paulo, Brasil. Lamentablemente, la esclavitud sigue presente en muchas partes. Más de un millón y medio de personas viven en condiciones similares en Europa, América del Norte, Japón y Australia. Se estima que la esclavitud moderna genera ganancias anuales por más de 150 mil millones de dólares. Y con esto llegamos al final de Enlace Internacional. Les recuerdo que nos puede sintonizar a través del 15.1, nuestra señal abierta, 15 y 715 en Easy, canal 10 de Total Play y canal 11 de Megacable. Además, nuestras redes sociales están apareciendo en estos momentos en pantalla para que esté en constante comunicación con nosotros. gracias a la producción de este espacio informativo, así como al staff del Instituto Morelense de Radio y Televisión que hace posible llevar la información hasta sus hogares. Pero sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.